El vidente de los embarazos locales. Oye, no se asusten por favor, papá, mamá. No pasa nada, ¿eh? Oye, solo estás haciendo la tarea. Nadie quiere decir que ya pasaste el año. Tranquilos todos. Ok, no y ya. Alex, dinos qué hacemos el día de hoy. ¿Qué tal queridísimos compañeros de nuestro día? Señora, señor, alégrese que la vida comienza a partir de que usted abrió sus ojitos, ¿verdad? Hay que ser muy agradecido con Dios, con el universo. Ese es mi mensaje. Pero una de las cosas que usted no se puede perder es nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando del poder de las campanas. No solamente el sonido, la representación espiritual. ¿A qué nos ayuda? Que simbólicamente es representativo en la espiritualidad para nosotros los seres humanos. Así que no se lo pierda a las 12 del mediodía con su servidor Alejandro Sánchez y Encuentro Interior. Y regresamos al estudio, queridísimos amigos, con toda la buena vibra, con fe, con esperanza y con caridad.